Uy, que se queda con todas las criaturas Uy, que se queda con todas las criaturas No me curaba Es que no me he parado buscándolo y me voy a atacar todo Digo, uy, todas las responsabilidades de LD aquí No, pero cuando veas que ese sí, ponte el drone y me importa No, no, es que no te veía, me veía puras criaturas Yo estaba pendiente de Magui Blanc Digo, uy, que horas Si no se amara Magui Blanc, nos morimos uno de nosotros Intentando salvarla, ¿sabes? Y nos perdemos No sé Hay que esperar que ya se mueva para aquí No, son cinco slots Creo, los bosses Pues yo creo que de aquí a la doble experiencia y tal Me pongo en 250 Siendo muy optimista y tal Yo creo que puede ser Puro, espérate A ver, ¿me pongo aquí? Sí Un poco la runa Verás Uf, 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 uf Aquí el Ya replie como rojea Si, si, si Uf, que ya está muy loco Se ha venido arriba Aquí con el festival este de runas que se hizo en el DP Uf, se puso como una moto Uf, uf Uf, uf madre como como roja o sea amarillera este hombre está muy loco está muy loco está el rol loquísima ahora qué vida está si Bien los sobres de Rajeal Pues nada, se ha quedado, es el nuevo shooter, el Plagg Smith S La nueva vocación del Tibia Uy, que rojea este hombre, no, no, no rojea ni una vez, no me lo creo Ah, se fue bien lejos, pero no lo alcanzó, no estaba borracho ya Vaya Voy a poner doble runa aquí, ya, ¿cuántas tengo? Uy, tengo 12 Uy, qué poquitas, pues no las voy a desperdiciar entonces Voy a poner el centro más que hablar ¿Y qué level eres? ¿Andrés? Ah, que, no, sí, sí, tengo 12, tengo 12 runas Uy, hay sangre, uy No, no, son los mismos No, no, son los mismos ¿Cuánto? Te había uno escondido ahí ¿Cuánto para subir, señores? Ya voy a subir porque en la siguiente caja Me faltan 60 cajas Ah, bien, bien, sí Hace minutos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Pero nada, la meta es llevar a Maqueplova a costumbre Jaja Uy, mi otro amor No, no faltó ¿Cuánto? Mucho Mucho Joder Joder Qué mala suerte ¿Cuántos Te Ver Voy a subir Ayer ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué dices? Sí. Yo voy. Un KK60 de KK1.07 de Wast, o sea, poder de supply. Los submonetros que muestran orden de electricidad. Ya. Ha pasado tiempo, pero dejaron una solución y la agarré. Todavía le queda, ¿no? Pues para abajo nos lo llevamos de paseo. Ah, ¿qué es esto? Qué rojera, chaval. Un KK60. Un KK60. Un super britavio. Un KK60. Ja. 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 Pues yo curo más bien de instintivo, porque ahora he visto rojear, pero ni me he dado cuenta, ¿sabes? ¡Gracias!